Se filtra nuevo videojuego para el día de hoy Seguramente si estáis viendo este vídeo tarde pues seguramente este juego ya esté disponible Pero se ha filtrado en la Epic Games Store Y en el primer en la escena de descripción tendréis toda la información El juego gratis de hoy de la Epic Games Como os digo el filtrador Bill Bill Kun ha desvelado que juego gratis va a estar disponible Así que el juego debería de ser Dems Fighting Hearts Anteriormente Bill Bean había compartido pistas Lo que había llevado a muchos a pensar que se trataba de Dune Space Wars Más tarde publicó otro post en The Elaps En el que se desvelaba definitivamente el juego en cuestión Y como ya sabéis estamos en un nuevo programa de videojuegos Donde vamos a tratar mucha información que ha ocurrido durante la mañana de lunes Que aunque estemos empezando la semana hay información importante Sobre la Epic Games como habéis visto juego gratis Assassin's Creed Codename Jade El juego para móviles se ha filtrado Un nuevo gameplay Ahora hablaremos de él Además hablaremos de Playstation VR 2 Idea de Death Stranding 2 Atentos porque os voy a traer un código Para que podáis descargar avatares gratuitos para la Playstation Network Y como no Veremos un gameplay que apareció en el día de ayer The Lies of Pi El juego que está basado en Pinocho Que es un Soulslike y que tiene una pinta espectacular Así que espero que estéis hasta el final Reventéis el botón de like Suscríbete si no lo estás Y empezamos Como os estaba diciendo Assassin's Creed Codename Jade Se ha filtrado otro video con peleas y parkour Lógicamente de este video no lo puedo poner en pantalla Porque si no os me tumbaría en el video Pero lo tendréis en el segundo enlace En la descripción Otro gameplay del juego filtrado The Assassin's Creed Codename Jade La nueva entrega de la serie diseñada Específicamente para dispositivos móviles iOS y Android Se trata de un clip aparentemente realizado Con fines publicitarios A partir de una versión de prueba privada Para desarrolladores y para los testers Que muestra nuevas localizaciones en China Combate y secuencias de parkour Durante las escenas de lucha Si veis el enlace en el segundo link en la descripción También podéis echar un vistacillo A la interfaz de control Que por el momento parece ser la típica de acción para móviles Con una serie de botones virtuales a la derecha Vinculados a las diversas acciones Incluidas habilidades especiales con tiempos de recarga Y en cuanto al parkour de Assassin's Creed Jade En el video Pues tenemos el paquete completo típico de la serie También en Codename Jade Habrá el infalible salto de fe La escalada Las muertes silenciosas desde las alturas Podremos hacer prácticamente todo lo que se puede hacer En un Assassin's Creed clásico Y por último podéis ver algunos escenarios De la antigua China Desde pequeños asentamientos como Fushi Hasta grandes ciudades como Yangtzu Y hablamos de Playstation VR 2 Que como os informé ayer Se diseñó en paralelo a Playstation 5 ¿Y esto qué significa? Pues en una entrevista publicada por Famitsu Hideaki Nishino de Sony Comentó que Playstation VR 2 A diferencia incluso del primer modelo Se ha diseñado en paralelo con la consola de referencia Es decir Playstation 5 Esto significa que debería superar las incoherencias Que surgieron en el momento del lanzamiento De la primera versión de VR con PS4 Como tener que utilizar el adaptador de televisión Que excluía el HDR E introducía una complicación adicional Otro elemento poco convincente Fue el uso de Playstation Move como mando Un dispositivo no diseñado específicamente para tal uso Y por tanto limitado en su potencial Y todos estos problemas deberían ser superados definitivamente por Playstation VR 2 Desde el lanzamiento del nuevo dispositivo Desde el día 1 De hecho se diseñará desde el principio Teniendo en cuenta las características de Playstation 5 Y también contará con mandos especialmente diseñados Hay un puerto USB-C en la parte frontal de Playstation 5 Prácticamente preparado de antemano para la conexión con Playstation VR 2 Así lo dijo Nishino Playstation VR tenía algunos elementos problemáticos en la conexión con PS4 Así que para limpiar un poco las cosas Diseñamos el nuevo visor junto con Playstation 5 desde el principio Si queréis ver la entrevista completa La tenéis en el primer enlace en la descripción Así que darle un apoyo al link Y ahora hablamos de Death Stranding 2 Que parece que no traerá de vuelta a el personaje Herman El actor Darren Jacobs Que puso voz a este personaje secundario Herman En Death Stranding 2 Dijo en unos tweets ahora ya borrados Que no volverá para la secuela Y es que atentos todos Pues bueno cuando se anunció recientemente el juego En el que se confirmaban que varios personajes Del reparto principal del juego original Volverían en la secuela Por ejemplo las recién llegadas Ellie Fanning, Shioli y Kutsuna Se unirían al reparto Mientras que Norman Reedus, Lea Seidogs y Troll Baker También retoman sus papeles Pues bueno sin embargo parece que al menos Un personaje del juego original no va a volver Este es Herman Un personaje secundario del juego Y aunque su modelo de personaje se basaba En la imagen del director de cine danés Nicolas Widing Ren La voz del personaje la ponía Darren Jacobs Pues bueno Herman no va a volver Así lo informa Playstation Lifestyle Jacobs reveló recientemente a los fans en Twitter Que por el momento no tiene ningún papel Para esta secuela Curiosamente después de decir esto Ha borrado estos tweets Por lo que existe todavía la posibilidad De que la participación del personaje En Death Stranding 2 No sea algo inamovible todavía En cualquier caso por ahora Parece que Kojima Productions no se ha puesto en contacto con Jacobs Lo que sí que estaréis viendo en pantalla Es Bueno lo tendréis en el quinto enlace en la descripción Los códigos Tanto para América Como para Europa Como para Asia Como para Japón Como para Corea Esto lo tendréis en la página web Para descargar un conjunto de avatares Para Playstation Network Inspirados en el BBPod De Death Stranding Que podéis descargar gratis Desde ya Así que ir rapidísimamente a la página web Para descubrir el código Y poder hacerlo Y poder tener esto con todos vosotros Lies of Pi Ha vuelto a aparecer En un nuevo gameplay Y es que este juego Inspirado en Pinocho Tiene muy buena pinta Desde el estudio Neoth with Studios Quien ha publicado Un nuevo trailer Soul's Like Inspirado en el cuento de hadas Pinocho de Coyodi El vídeo Nos deja entrever Varios sistemas de gameplay En particular el combate Y nos permite presenciar Algunos diálogos Dando un contexto a la historia Que servirá de telón de fondo De la acción Como podéis ver Aparecen varios enemigos Así como jefes Contra los que tendremos que luchar Y además Vamos a visitar Algunos de los escenarios De la Belle Epoque Y no faltarán Ni las armas Ni los personajes secundarios Cuyas funciones No quedan claras Inspirado en la famosa Historia de Pinocho Lies of Pi Es un juego de acción Con Alma Ambientado En una oscura Belle Epoque En la que guiaremos A Pinocho En su imparable viaje Para convertirse en humano El juego está previsto Para una fecha Aún por determinar De 2023 Saldrá a la venta En PC Xbox Series X y S Playstation 5 Playstation 4 Y Xbox One Así que estaremos atentos A cualquier detalle A cualquier información Y como siempre Reventad el botón de like Suscribíos Compartid la información Unidos al grupo de Telegram Seguidnos en Twitch Para más directos Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao